Ah bueno, Carlos va con su padre y Mitra aquí para romper los huevos Somos tú y yo, hasta el final, nada ni nadie nos separa Ok, bueno señores, aquí estamos, Kelios está aquí con padre y Mitra Se pone triste de su padre No vale, yo soy un hombre perfecto Me he vuelto Ha vuelto mi hombre Y aquí está Aquí estamos cambiando la cuestión Y aquí estamos Ok, Meta, Fire, Kelios Uy, pero esto se está pintando a favor de Kelios con una ventaja pequeña pero establecida Porque esa Paira Mitra está pegando duro Está jugando aquí con las bandidas, Kelios Bueno, vamos a ver el match of knowledge aquí de Miguel como se muestra Bueno, me parece que 0 sub contra los Swords es complicadita porque Exactamente Las cosas que te pegan bien de 0 sub son todas con el cuerpo O sea, ya sea Vaker, ya sea Lobson, ya sea Entonces Tiene que meterse en un rango donde ya la espada ya cubre hace bastante Entonces Lo que necesita Kelios acá es prever en qué momento se le supo hacer las entradas Y ponerle una espada ahí porque va a la lesión Una paga lesión La verdad me parece que está bastante a favor de... Te hable en el papel, lo veo bastante a favor de Paira Mitra Porque fíjate eso Allí le frustró el recobricum en los B e incluso le hubiese frustrado un recobricum Y él se había apuntado un B ¡Ay, peligrosa la situación! Uy, ¿dónde te sentaste, Carlos? Se sentó en la torta En la torta Porque en ese daño tú no quieres que se lo supe pegue o no O sea, te entierran el 110% y bueno, tú buscas tu cobij y tu armada porque vas a mimir A lo mimir, tu mimir Los verdaderos hombres se van a mimir Los verdaderos hombres no se van a mimir Solo se mimen y ya Se mimen y ya, exactamente Y a mimir están mandando metapayero porque lo tienen acostado en las plataformas Acostado en las plataformas Lo tienen muy presionado, fíjense que acaba de perder ese segundo stock en un suicidio No midió bien el Erdog, ya no llegaba con el salto Y eso le costó un stock dándole un stock completo de ventaja a Kelly Exactamente La ventaja de verdad está bastante marcada porque, siendo totalmente sincero, él luego está parejo inclinado hacia Kelly Y ahora Kelly se está memeando, mira, él lo que está es, jugando su jueguito de romper los huevos Mira, ahí está echando por armada, echándose al pie ahí, faltando al respeto como siempre No importa, esté perdiendo, ganando, él siempre va a... Uy, peligroso, eso pudo haber jugado esto Metapayero lo ejecutó mal, pero Kelly también lo ejecutó mal El mind game Un suicidio por un suicidio y esto nos deja igualados en el stock Exacto La ventana no es muy grande, pero sí es considerable porque estar en la esquina para ese Zero Sur contra una Sur no es agradable Entonces, hay que cuidarse mucho de la esquina Todavía no ha logrado conseguir Center Stage y la está costando Exacto, no ha logrado dominar Center Stage y eso le está costando muchísimo porcentaje Entonces, tiene que intentar, de verdad, en la manera de lo posible de estar con ellos Center Stage y buscar sus ex cards, posiblemente seis Si no, dejarlos ir, porque ahorita le interesa muchísimo estar en la... Eso te iba a comentar, que le ha hecho mucho daño tratar de irlo a buscar que, tranquilito, teniendo saltado Y ahí estaba La única opción era intentar hacer un carry, pero... No, o sea, se puede saltar 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 todo y podría saltar Puedo haber saltado Entonces, no lo... Posiblemente me lo pague, no lo conocía Y eso le costó el último stock, la verdad La... El Beyblade El Beyblade, sí Ese es como el de Insigne, Roda Yo Se puede saltar entre los... O sea, es porque los hits no son tan seguidos, tiene razón Y bueno, ahí tenemos un juego para Keylios que está dando una... Una callapa con esas pinches Keylios aplicó la de Bueno, si no gano, te hago arrechar Si no gano, te vas bien arrecho este juego Así mismo Todo lo que él dice Bueno, yo puedo parimitar porque si no gano, te hago arrechar Una de dos O lo haces arrechar y le ganas Y le ganas Bueno, aquí es peor aún Por ejemplo, le agarré en el otro juego Dicho que lo están cargando a esta jeba Que no diría que... Ay, papá, Keylios mantiene baila Mientras... Y Miguel va con baile Ese baile ha estado por aquí haciendo cosas, la verdad He estado por ahí haciendo cosas Haciendo cosas al baile Yo le tengo una confianza, la verdad Ahora que todavía hace, pero... Pero ese baile está fundamentado por un buen... Tiempito de tren Ok, vamos a ver que tal ven Eso es bueno Uy, la suya Peligroso Porque le iban a hacer la lanza de Jesucristo en la costilla La lanza de Cristo Le iban a hacer la costilla Y la sangre del costado de Chile La sangre del costado de... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dios mío! Ahí tenemos... Muy peligroso esa situación Porque la verdad Ahora el juggling está a favor de Keylios Ese es el problema en este macho realmente Que bueno... Aunque Baile le haga otra encha a Baile... ¡Saltan! ¡Uff! Esta vez fue roll Por lo menos roll Rollo hacia el... Hacia el lado correcto Porque hacia ese lado no lo mataba Fue una mejor decisión Exacto Pero bueno... Ese up smash comiéndose Mier Osea ni siquiera traeó Le dijeron a Mier Cállate que te vas a mimir Y a Mier se fue Entonces... Ahí tenemos otra vez la situación Taja para Chelios Y sigue creciendo Keylios arrinconando los equitos ¡Ay! Keylios trolleando Bueno mira... El día del suicidio ya pasó Vamos a... Que ya van dos suicidios Uno por parte de Metafair Y dos por la otra tal vez Ya... Eh... Los suicidios están en la orden De... De... Pluma ¡No! No vamos a poner... Metafair buscando... Buscando un Punish ambicioso con ese objetivo No lo tenía Pero... Estaba muy ambicioso ¿Punish? Eh... Lo dejo porque... Váyalo vayas Váyalo vayas Váyalo vayas Váyalo vayas Váyalo vayas Bueno... Sigue aquí manteniendo la distancia Ahora de... Metafair Ha logrado controlar de nuevo El... El timing del demás Ese suicidio Y otro suicidio más Por parte de Keylios Bueno... Keylios anda hoy Y... Como puedo decir... Suicidoso Vamos a ver... Meta la presión Que estás ganando Eso ves... Muy bien ese Punish El Erdoth Lo vuelve a castigar Ay... Pero eso fue Ryzener Buenas que atacó el corte de Keylios Buenas que atacó el corte de Keylios Va a tratar de tirar al side de acá Aún se lo puede llevar Keylios pues tenía que jugar ahí arriesgado Ya que está ferviendo Vamos a buscar... Y... Lo puyaron La puya de Jesús Los cuatro clavos de Cristo Los cuatro clavos de Cristo Bueno el meta con Bayle de aquí Resolviendo también que Carlos van a... Que dio por... Por matarse Vamos a ver qué tal... termina de acluir esto, para los chicos, aquí, y vamos a ver que elección de stage se toma, yo creo que en este caso exactamente, Carlos va a buscar una stage donde pueda correr, no creo que vaya a ir Terry, no creo que vaya a ir, bueno pues Cassie ya ok, y jugando un Pokémon stage, supongo que le gusta, pero la verdad que en caso ya no veo ningún aspecto positivo en este macho, en este stage, y en cuanto a este macho pues, casi ya puede lidiar con las cosas de baile, con el rayo, y el superarmu es importante para tanquear de los mutihits, pueden tech por parte de Metaphire, si no hubiese teckeado, si hubiese comido ahí el combo del electric, poca gente jugó muy bien, y él sabe que eso viene muy bien, quitándoselo de encima, viene otra vez el macho, lo falló, y ahí Carlos no lo perdona, ya prácticamente está muerto, no, me impresionó, bueno, que él no buscará el baile ruso, y no lo dejo aquí, pero, ahí está, ahí está, ahí está, ese command grab es muy, muy peligroso, y lleva cuando lleva situaciones devastadoras, vamos a ver, tiene que ahora Metaphire salir a buscar, muy pasivo con eso, muy pasivo de Metaphire, tiene que buscar una opción mucho más sencilla, muy bien los tech de Metaphire, muy, muy bien, pues eso, normalmente la gente falla en el tech de esa plataforma, tanqueándose con el superarmu al Perth, y pareciera que ya Kellius tiene esto encaminado, muy buen comprim ahí, da un kill o Perth, y ahora con un stop de ventaja, vamos a ver que Kellius va a empezar a hacer locura acá, para ver en qué momento lo voy a agarrar a Metaphire, muy buen DI ahí, a los B, con grab, y sigue tratando de cazarlo con el Thumbstone Crusher, que es el tilt hacia abajo, diagonal hacia abajo, una buena respuesta a Metaphire, intuyendo que Kellius va a tratar de chasearlo, yo creo que ahí la mejor acción es hacer down B, para poder atacar la plataforma con el superarmu, off-time, backthrow, vamos a ver, Metaphire tiene que salir a buscarlo, tiene que salir a buscarlo muy bien por parte de Metaphire y empareja las acciones, y ahora vamos a ver qué ocurre, buen DI, casi lo agarra con el otro rayo, va a buscar este nuevo Thumbstone Crusher, ahora sí lo mató, sin duda, bueno, muy buen anti-graph ahí que hizo Kellius en esa situación, lo resolvió muy muy bien, muy inteligente porque ahí el reflejo de Metaphire iba a ser Kurir, evidentemente eso era lo que venía ahí, muy bien por parte de Kellius, me toca esto 2-1, no, no, no.